Reacción bomba de Alessandro Lecchio contra Ana Obregón por la gestación subrogada tras el fallecimiento de su hijo Ales. Bueno, cuanto menos polémica la reacción de Alessandro Lecchio, el conde, se ha pronunciado sobre la reciente maternidad que anoche anunciábamos, casi que en primicia, justo después de la revista Hola, en Miami, Ana Obregón se convierte en madre de una niña llamada Ana el pasado 20 de marzo a través de gestación subrogada de un vientre de alquiler. Y en este sentido, pues Ana Rosa Quintana no ha podido evitar preguntarle sobre lo sucedido y ha sido bastante clara. Dice, con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada, ni ahora ni nunca, así se ha pronunciado Alessandro Lecchio, pero no deja ahí el tema. La polémica va más cuando dice, de la gestación he hablado y he opinado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido y sería absurdo. Así, Alessandro Lecchio ha querido zanjar todos los rumores después de que Ana sea la protagonista de esta exclusiva bomba de la revista Hola, que por cierto Sandra Ladro ha arrojado algo más de luz a esta exclusiva asegurando que Ana Obregón en ningún momento sabía que la estaban grabando, sino que las imágenes son de lo más naturales porque ella no era consciente de la presencia de paparazzis en las inmediaciones del hospital donde se tomaron las fotografías, no solamente donde ella aparece en silla de ruedas, sino que además aparece visiblemente feliz por la llegada de su hija. Dice Ana Rosa, le pregunta si Alessandro era conocedor de toda esta situación, no solamente cuando llega la niña, sino también en el proceso. Dice ¿Conociste el deseo de Ana previo a iniciar todos los trámites o cuando estaba el embarazo en marcha? A lo que Alessandro, a pesar de dar una esclarecedora respuesta, no ha querido entrar en detalles diciendo yo lo sé todo, y bueno, todo indicaría que Alessandro Lecchio no estaría muy de acuerdo con el tema de la gestación subrogada, pero ha preferido mantenerse al margen y no dañar a la que fuera madre de su hijo con una opinión polémica en un momento de felicidad para Ana, porque como bien sabéis la revista Hola trae unas imágenes donde Ana Obregón se ve pletórica saliendo del hospital con su hija en brazos y montándose en un coche que la lleva directa a unos apartamentos de lujo en primera línea de playa que alquilaba para dar la bienvenida a su hija. Llegó justamente días antes de tener a su hija y en el momento que la mamá la dio a luz, Ana Obregón entraba por el hospital y justamente ese día poco después salía con su hija en brazos. Para mí la verdad es que es una muy buena noticia porque Ana Obregón creo que le va a dar un cariño y un amor estupendo a esa hija que por cierto del que muchas madres deberían de aprender. Ser madre no es parir a una hija, ser madre es actuar como madre, criar, cuidar y en general pues educar, algo que muchas desde luego se deberían de aplicar y cabe resaltar el máximo respeto que Alessandro Lecchio le ha tenido a la madre de su hijo para no pronunciarse sobre un tema cuanto menos polémico que iba a dar mucho que hablar porque evidentemente él se ve que no está de acuerdo con la gestación subrogada y sin embargo pues ha preferido mantenerse al margen y no hablar al respecto. Celia, la hermana de Ana Obregón, se ha pronunciado, dice la familia está en shock y ella está muy feliz y por otro lado Sandra Aladro ha arrojado un poco de luz a los detalles de la exclusiva diciendo que desconoce su reacción al ver la portada en Hola pero fue la agencia de Sandra Aladro la encargada de seguir a Ana Obregón y realizar esta fotografía en Miami junto a su hija. Dice, las imágenes no traducen la felicidad y emoción que sentía en ese momento Ana y desconocía que estaba siendo fotografiada. Ojito porque dice también que conoció el deseo previo en el caso de Alessandro Lecchio de realizar todo esto Ana Obregón en Miami así lo hizo y así lo supo, de hecho la revista lo filtra y dice la periodista ante la audiencia hemos trabajado durante mucho tiempo con la mayor de las discreciones y con todo el respeto con el que podíamos afrontar esta situación para que Ana Obregón lo viviese con la naturalidad y soledad que esto lo quiero destacar con el que lo ha querido vivir dice, evidentemente hasta que no existiese esta foto la historia no estaba acabada decir hace tres meses que iba a ser mamá era una noticia pero había que correr el riesgo de esperar a darla a lo grande es mamá y está con su niña en brazos en Miami o sea que exclusivón por parte de Hola desde luego que enhorabuena a la agencia dice la periodista destacante sus compañeros que le ha llamado mucho la atención con la soledad que ha elegido para vivir el momento llegó sola el 16 de marzo esperó seis días sola dando paseos haciendo la compra y esperando el momento sin sus hermanas y sin nadie en un momento de muchas emociones complicadas de digerir y ha estado sola gran parte del tiempo y ahora también está viviendo sola los primeros días con su hija o sea que esto hay que resaltarlo con lo que Ana Obregón sabe de prensa no se dio cuenta en ningún momento que le estaban haciendo fotos y dice además Sandra Ladro el éxito de nuestro trabajo es poder contar a la gente cómo se vive una situación con normalidad en el momento en el que sabes que hay fotógrafos ya no actúas normal dice las personas que vivieron este momento en primera persona dicen que las fotos no traducen la felicidad y emoción con la que salía Ana de ese hospital que era mucho más en persona y tras esto Ana Rosa Quintana insiste en su compañera ¿sabes cómo le ha sentado a Ana esta exclusiva de la que no se ha enterado porque no ha participado en ella? y dice yo supongo que la revista Hola le habrá avisado supongo que la revista al cerrar su edición y mandar la imprenta la hizo conocedora de las fotografías aunque se desconoce la reacción que ha tenido Ana lo cierto es que la felicidad tan grande que tiene en este momento es superior a todo lo que pueda venir después así que desde aquí mi mayor enhorabuena y ajeno a las polémicas que se están generando en redes y todo el debate creo que Ana se merece cuanto menos ser feliz así que bueno como siempre os digo suscribiros al canal que es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo